Arranca los competidores de la cuarta en Goffre Impar, retrasan la partida, Willy Boy se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro Hurricane Jay y por dentro Real Talk a tomar la punta, ataca por el centro Positive Review para el tercero, en el cuarto por la parte interna Don Anser, junto a este lo viene haciendo ahora el caballo Katyn, dejando los últimos lugares al ejemplar AP Secret, mientras que se queda el caballo Willy Boy en la última colocación, pasó a la punta, Hurricane Jay ataca por el centro Positive Review, que viene pasando al segundo lugar, junto a él aparece Katyn, en el cuarto por fuera aparece AP Secret, luego se queda por dentro Real Talk, en el penúltimo Don Anser y continúa el cuatro Willy Boy en el último lugar, 22-3 el primer cuarto de milla, Hurricane Jay con Emisael Jaramillo, trae ventaja de dos cuerpos, el Real Talk que está en el segundo, en el tercero intenta acercarse por la baranda Don Anser, en el cuarto se queda el cinco, Katyn pierde posiciones Positive Review, desde el fondo intenta acercarse por la parte central de la cancha AP Secret, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrin Park, se defiende Hurricane Jay en la punta, Real Talk contra el puntero y trata de colarse Don Anser, pegadito a la baranda, el seis está adelante con Jaramillo, insiste el dos para el segundo y atropella a Willy Boy por la parte externa contra el puntero, Hurricane Jay está crecido en el primer lugar, se le viene de punta a punta con el campeón de Venezuela, ganó Hurricane Jay número seis, segundo Real Talk, tercero Willy Boy, cuarto para Don Anser. Gracias. 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 Gracias.